En mis manos tengo aquella carta donde dice que no vas a volver En mis ojos ya corren dos gotas, son dos gotas de mi corazón Esa carta que dice que ya, un juguete de amor ya no soy Tu cariño pa' mi ya no existe, tu cariño pa' mi se acabó Un juguete de amor ya no soy, un juguete que quieres tener En tus manos cuando tú lo quieres y después lo dejas tirado Un juguete de amor para ti, me cansé de ser ese de antes Ese hombre que ayer te rogaba y lloraba por tu gran amor Un juguete de amor yo no soy, un juguete de amor para ti Tu cariño pa' mi se murió y adiós hoy te digo a ti Un juguete de amor ya no soy, el juguete que era de ti Pensabas podías tenerme, pero ya me olvidé de ti Mi cariño pa' ti no es un juego, mi cariño por ti se murió Un juguete de amor yo no soy, el juguete de tu colección Dile a Dios que perdone tu falta, porque ya mi amor se murió El juguete que tú tanto quieres, tu juguete aquí se rompió Ese amor que soñé yo contigo, ese amor que tenía para ti Con tu orgullo y tu hipocresía, lo tiraste allá en el olvido El juguete de amor se rompió, el juguete de tu colección Yo me marcho muy lejos de ti, hoy te digo tan solo adiós El juguete de amor se rompió, el juguete de tu colección Yo me marcho muy lejos de ti, hoy te digo tan solo adiós El juguete de amor se rompió, el juguete de tu colección Yo me marcho muy lejos de ti, hoy te digo tan solo adiós El juguete de amor se rompió, el juguete de tu colección Yo me marcho muy lejos de ti, hoy te digo tan solo adiós El juguete de amor se rompió, el juguete de tu colección Yo me marcho muy lejos de ti, hoy te digo tan solo adiós El juguete de amor se rompió, el juguete de tu colección Yo me marcho muy lejos de ti, hoy te digo tan solo adiós Gracias por ver el video.